Testigo Directo llegó a Puente Nayero, en el municipio de Buenaventura, Pacífico Colombiano, y muy reconocido por las Casas de Pique. Este sector lo han convertido en un cerco humanitario, es decir, un barrio custodiado las 24 horas por la Armada y la Policía. Nuestro periodista, Sibes Mora, nos cuenta cómo es vivir allí donde antes mandaba. La delincuencia. A la madrina, este niño, digan lo que digo yo, que si no tenían bebida, ¿para qué me convidó? Cojan flores, cojan flores, cojan flores en el altar, qué frescura, qué fragancia, que subiendo al cielo va. A la madrina, este niño, digan lo que digo yo, que si no tenían bebida, ¿para qué me convidó? Este niño quiere jugar, ¿por qué no lo hacen bailar? ¿Por qué no lo llevan pan de su madre, pa' que le dé de mamá? ¿Y por qué no lo llevan pan de su madre, pa' que le dé de mamá? Aquí había Casas de Pique, aquí ya picaron varias personas, que picaron a Marisol, y Marisol fue la última persona que desaparecieron y picaron aquí. Aquí es el espacio para refugiados, pero sin embargo, después de eso, bueno, las amenazas siempre han seguido, preguntando, digamos, a los actores armados, qué acuerda lleva al barrio, y no ha sido algo constante. La mayoría de esa tierra está aquí, en el espacio humanitario. En ese entonces se encontraban partes del cráneo, se encontraban fémur, partes de brazos. Puente Nayero Este espacio ubicado en la costa occidental de Buenaventura, hace unos años estaba entre los barrios más peligrosos de todo el país. Es un territorio cerrado en medio del Distrito Especial, puesto que su única entrada es una gigante reja principal, y su única salida es el Océano Pacífico. Su fama eran las Casas de Pique. Los paramilitares que llegaron a finales de mayo del 2000, llamados el Bloque Calima, al mando en ese momento de José Eber Velosa, llamado HH, tomaron fuerza en el 2004. Su poder era protagonizado por desplazar familias y cegar la vida de líderes sociales de forma violenta. Se cometieron hechos atroces contra seres humanos que, digamos, afectaron la vida de aquellas personas que hoy ya no pueden compartir con nosotros. Se llamaba Puente Nayero porque la mayoría de sus más de mil habitantes invadieron este espacio en inmediaciones con el Océano Pacífico, siendo desplazados de sus territorios en el río Naya, por los actores armados al margen de la ley y en la ruralidad los desplazaban las guerrillas. En urbano, los paramilitares los hostigaban. El espacio nace como una respuesta a la ausencia del Estado, pero también a decirle a los actores armados que no los queremos. No se sabe la cifra exacta de víctimas de los paramilitares en este corredor, de más de 100 metros de longitud, pues las casas de pique eran su especialidad y el océano se convertía en el cementerio con la cantidad de cuerpos que se desaparecían en las profundidades. Entonces lo que hicimos fue recuperar imágenes de desaparecidos, por eso las imágenes eran una contralucha contra quizás la desaparición no solamente del cuerpo, sino también de la persona humana como tal, porque nunca se han investigado. Él es el representante de la Cámara Orlando Castillo. Toda su vida este ha sido su hogar, Puente Nayero. Gracias a su curul de paz, las problemáticas de su territorio las expresa, donde tal vez se escuchan un poco más, en el Congreso de la República. A partir de este momento se declara espacio humanitario, es solo para población civil. Lo sacamos sin un solo tiro, pero lo sacamos del territorio y se los entregamos a la policía. Este es un paramilitar, dame a su señor. El 13 de abril del 2014, después de que los líderes sociales se reunieran y pusieran sus propias vidas en juego ante los paramilitares, el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos ordena militarizar este territorio por sus complejidades en violencia fuerte. Una de esas cadenas, la que estoy empeñado en quitar, es la cadena de la guerra, de la violencia, que tanto daño ha hecho a este pueblo de Guadalentura y que tanto daño le ha hecho al pueblo afro. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordena al Estado colombiano definir el territorio como cerco humanitario en la ciudad de Buenaventura. Somos víctimas del conflicto directo e indirectamente alrededor de las 1.400, 1.500 personas que habitamos en el espacio humanitario. En su mayoría son víctimas directas y han hecho la declaración. La reja se colocó como símbolo de que los actores armados entiendan que no pueden pasar al territorio. Es un espacio humanitario y no de violencia. Las bandas que delinquen como los Chotas y los Espartanos en el puerto principal entienden que es el único territorio que está custodiado las 24 horas del día. La Armada hace su tarea. No solamente vigila la ciudad en su totalidad sino que también vigila de cerca los esteros de Puente Nayero. Puente Nayero lleva casi 10 años sin un fallecimiento a causa de los grupos delictivos. Pero sus más de mil habitantes esperan seguir tranquilos en una zona bastante apetecida por los grupos al margen de la ley y más cuando presuntamente hay un actor nuevo extranjero en este pleito. La cifra es que son casi 300.000 personas víctimas del conflicto en Buenaventura entre desaparecidos, fallecidos, desplazados. Ante esto, el ex sacerdote Adrián Ruiz dirige un centro de memoria en la ciudad. La fotografía habla de los que están desaparecidos es decir, los hace aparecer y eso juega un rol simbólico importante en dos sentidos uno, para acompañar a la víctima porque es un daño grave la desaparición, eso es de los peores actos y dos, como una postura política denunciar que es lo que está pasando. Para las personas es importante también aprender y no olvidar su pasado. Aunque ya no hay víctimas desafortunadamente los delitos en otras facetas continúan. También como pescadores también estamos afectados hacia la pesca porque a veces llegan y quitarle las vainas su produccioncita que a veces cogemos los dejan así en nada limpio los llevan hasta el motor. Fue aquí donde nací rodeado de estos esteros si no saben de qué hablo hablo de Puente Nayero de dignidad mi gente es lo que mantendremos siempre con la frente en alto sin mirar lo que enfrentemos. Si hay en el Papalace el 21 de julio del 2021 lamentablemente nos lo arrebató la violencia que se vivía y se vive todavía pero pues qué más hecha para adelante porque dije ya que lo trae. Ahora de Tura te vengo a hablar el puerto más precioso en el litoral sus chicas aquí son bellas no hay de qué hablar y si tú vienes para mi tierra vas a gozar. Estamos finalizando nuestro recorrido aquí en el Cerco Humanitario de Puente Nayero y el ambiente es de tensa calma calma porque aún en este territorio hay seguridad y hay tranquilidad pero tensión porque a tan solo unas cuadras a altas horas de la noche las bandas no han parado los disparos. Lo único que quiero es que este país logre la paz y la reconciliación y que se abran los caminos de diálogo con participación de la ciudadanía y de los líderes la noche se acerca antes ni siquiera se pensaba salir después de las seis de la tarde ahora los niños juegan hasta altas horas de la noche Puente Nayero se fortalece con la música la cultura y su gente aunque hay mucho por mejorar es un espacio de paz en medio de un contexto de guerra salvaje en una ciudad que lleva más de dos décadas en este conflicto con su población afro y mayoría pero también indígenas y desplazados que esperan que en algún momento todo el puerto principal de Buenaventura se pueda parecer un poco al espacio humanitario de Puente Nayero este niño quiere jugar porque no lo hacen bailar este niño quiere jugar porque no lo hacen bailar porque no lo llevan pan de su madre para que le dé de mamá y porque no lo llevan pan de su madre para que le dé de mamá y por favor